Mira, qué sencillo. Lo que antes costaba 100.000 bolívares, ahora costará un bolívar soberano con la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Agarra dato para cuando te toque recibir vuelto. Si compras un producto que cuesta 1,5 bolívares soberanos y entregas un billete de 2 bolívares soberanos, te deben dar a cambio una moneda de 50 céntimos. Nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano.